Dicen que de las crisis surgen grandes ideas y se descubren héroes. Katherine no fue a la escuela y junto a su familia se detuvieron a escuchar una charla preventiva en pleno parque. Porque tenemos que retardar, retardar, que la gente se enferme y que la gente se nos muera. Quizá hayamos descubierto a una gran doctora que un día será héroe. Este es un caso grave, se ha expandido a un nivel increíble. En pocos días ya muchos países estaban infectados. Me gustaría ayudar a otras personas sabiendo que tengo el poder o la habilidad para lograrlo. Y con esto de COVID-19, ahorita que no soy doctora, tratar de decirles a mis amigos y conocidos las prevenciones para que no se vayan a contaminar de este virus. Primero Dios que no vaya a venir aquí. Katherine y el doctor Cantón se encontraron sin conocerse en el corazón de Quesaltepeque. Coincidieron con otros niños que no asistieron a clases, pero que ya hay planes para mantenerlos quietos. Se ponerla a hacer tareas, a que repase, para no perder tiempo, ¿verdad? Primero que nada, lavarme las manos correctamente, hacer las tareas y ver teléfonos. Y es que en el tercer día de cuarentena las escuelas experimentan un silencio expectante, pero no se ha dejado de trabajar. Los anuncios son claros, aunque por las dudas los maestros aclaran. Sí, está cerrado, pero nosotros los maestros estamos planificando para que el lunes vamos a entregar las guías de trabajo. Entonces ahorita estamos en eso, estamos organizando, estamos sacando fotocopias y hemos invitado, si usted vio el rótulo, para que el lunes los padres de familia vengan a partir de la hora que dice ahí para ya entregar las guías de trabajo. Pero en esta escuela no todos serán fotocopias ni guías de trabajo, sino también hay maestros, como el caso de Janet de Sandoval, que ha realizado un trabajo en línea con sus alumnos, ¿verdad? Sí, así es, pues tenemos aproximadamente un año de trabajar con plataformas llamadas Classroom, y también tenemos otra que se llama EducaPlay, entonces hoy que se ha presentado esta situación, pues no nos ha costado muchísimo, ¿verdad? Aunque eso no significa perder el valor que tiene la presencia de los alumnos y su particular forma de darle vida a la escuela. También algunos juegos que ellos tienen, chistes, cuestiones así, entonces eso se extraña bastante. Y es que el bullicio y la alegría estudiantil callaron frente a las alarmas del COVID-19, lo cual ha significado que las escuelas y los maestros se sientan como barcos sin océano, todo sea, en todo caso, por la salud preventiva en El Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.